muy buenas y bienvenidos al canal y a una nueva temporada bueno quedan dos minutos para el partido para el primer partido de la temporada el partido de copa al final la temporada pasada no pudo ser y bueno me tuve que conformar pues aquí me tuve que conformar con el segundo puesto al final de la roja no perdió y bueno pues me quedé sin el me quedé sin el triplete esta temporada bueno pues el primer partido de el primer partido de copa a primera vista parece fácil en cuanto a fichajes no voy nada bien de hecho sólo he fichado un jugador aunque bueno he cumplido uno de los objetivos que tenía que era fichar un lanzador de faltas he fichado al ml que no era no era ml era de ml y me ha costado sólo seis tokens un jugador que sólo es de ml pues claro no no había mucho creo que sólo habían dos más que había empujado le he hecho yo la posición de ml lo bueno que tenía es que ya tenía la habilidad de lanzador de faltas entonces pues a mí me parece rentable si me ha gastado uno me parece que han sido 45 maletines en hacerle la posición de ml y ahora me tendré que gastar otros 50 por lo menos en subirle pues en subirle por lo menos el ataque por lo menos el ataque porque disparos con el 76 por ciento no vamos no me gusta a mí un centrocampista con los niveles de ataque tan bajos así que ahora pues me gastaré otros 50 que tampoco ando muy sobrado de maletines verdes en subirlo pues al borde de la séptima estrella y pero bueno tengo el lanzador de faltas que es lo que quería ya ha quitado a jesús veiga de de lanzador de faltas porque bueno estaba claro que ese jugador no y ya está y pues esperar poder fichar pronto algún jugador más tengo que reforzar tengo que reforzar la defensa y ya sí que es verdad que necesito un mc para sustituir a a nicinski ese esta temporada ya no vamos que ya no puede aguantar ahí toda la temporada se ha quedado se ha quedado atrás el pobre y a ver cómo se me da me imagino que bien el primer partido normalmente suele tocar al principio no me acuerdo cuando cambiaron cuando cambiaron el tema de la copa y la copa se convirtió en el trofeo más difícil de ganar que en la primera ronda siempre te ponían siempre ponían un equipo complicado pero ahora hay demasiados equipos abandonados y te suelen poner un equipo de hecho vamos sería un milagro que no ganar a este partido con con el nivel de posesión que tengo no se ve muy claro porque antes que hay un azul oscuro con un azul clarillo que no se distingue muy bien los jugadores pero bueno vaya robo de balón bueno esto tiene buena pinta jesús hito no me falles mira y asistencia de nevados a ver si este año nevado tiene una temporada pues como mínimo igual o incluso o incluso mejor que la de que la temporada pasada también gastaré algunos maletines ya dependiendo de lo que me queden tengo intención de gastar algún maletín en nevado pero bueno tampoco es una prioridad ahora mismo ese jugador porque porque creo que ya ya lo tengo yo bueno pues está difícil marcar goles pero realmente realmente yo lo que quiero es que no me saquen tarjetas que no me saquen tarjetas y uy eso va a ser gol ah no vale que mal que mal eso vamos es gol 9 de cada 10 peces y yo no sé si ha sido más malo el defensa que ha dejado eso o el delantero por fallar sigue insistiendo con esos centros venga que esta va a ser buena esta va a ser buena o quizás no ahí está mi ML nuevo buah ML nuevo le quema la pelota en los pies y no me van a hacer ninguna falta que yo lo vea tirando falta natividad por la banda Destiny 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 se llamaba la nave de Stargate Universo se llamaba este nada sigue ese último pase dentro del área es lo que me está fastidiando todas las jugadas hombre sería interesante marcar otro gol porque a ver vamos a hacer una cosa vamos a cambiar hacia ahí que los dos buenos se pongan juntos esto lo vamos a quitar y esto lo vamos a poner en radar no me está gustando como mi equipo como mi equipo juega con pases por lo menos en este partido venga nevadito da igual donde ponga nevado que lo pongan de un lado o en el otro la peluca siempre termina nevado y esto les da igual que les ponga pases largos siguen dando esos pases dentro en el centro que que fastidia la jugada a ver Bustamante ese sí que no lo he encontrado todavía un un lanzador de córner ahí va ahí va ahí va ahí va tiene un nombre que va a haber que ponerle un moto blase el blase el blase de toda la vida ahí ahí está ahí está bueno va bueno ¿eh? eso ¿quién me está comprando? ¿cómo va que me estás comprando? si es el que ha tirado la falta ¿cómo va a ser el que ha pillado el rebote? eso me parece que me está bien pero bueno el caso es que ha sido aunque la falta la ha tirado casi peor que Jesús bueno la verdad es que Popa es un jugador que ya esta temporada que ha pasado quizás ha sido un poco decepcionante ha pasado desapercibido y no vaya 3 de blase vamos a sacar hasta alta que siempre hace siempre hace buen papel mira ya desde ahí si va a entrar contra este equipo es que yo creo que tiren desde donde tire entra ahí ahí va a estar acá en su primera incursión por el lateral demuestra lo bien que pasamos del balón ¿ah? ataque uy han expulsado a uno bueno el 0-4 la eliminatoria está ya está ya decidida bueno otro penalti encima de encima de de la de ser más superior están teniendo mala suerte con con los penaltis le han expulsado a uno vamos que les está saliendo el partido de de bueno no lo he hecho mal la fe para hacer su primer partido sino con muchos maletines no lo he hecho mal y vamos a mandar aquí gracias a todas las piñas vamos a ver si alguien está jugando no mierda me ha escapado adriano 8 y medio pues eso ha estado bien para ser su primer partido y esto se les ha bajado la moral pero bueno me gastaré unos cuantos maletines en en subirlo por lo menos a 64 serán unos 50 maletines me quedaré con 170 no me deja mucho margen para mejorar otros jugadores pero pero bueno creo que merece la pena ese juego estaría bien poder fichar por aquí algo por ejemplo por ejemplo este portero lo que pasa es que se va a subir mucho y además hay que hacerle habilidad así que vamos a pasar de él y seguir esperando la oportunidad si yo no tengo prisa por cierto en copa a ver copa no he visto he echado un vistazo por encima y no he visto nadie conocido pero en Champions sí en Champions sí hay alguien conocido y además hay ganas bueno primero hay conocido que me ha tocado las casualidades de la vida me ha tocado en mi mismo grupo el equipo con el que el año pasado bueno el año pasado la temporada pasada supuestamente tenía que jugar la final porque era bastante mejor que el otro y al final perdió por los goles dobles en semifinal y no pude jugar la final contra él pues ese equipo ese equipo es el que me ha tocado en mi mismo grupo la verdad es que me ha tocado un grupo de Champions complicadete está ese y está este que me ha tocado no he tenido mucha fuerza en el sorteo de Champions pero en el grupo B y no me no me enfrento con él pero va por el mismo cuadro mío o sea que me enfrentaré a él si los dos vamos ganando antes de la final mira quién hay por aquí mi amigo el Empatoski hay ganas hay ganas hay ganas porque no había necesidad de empatar ese partido y perder la liga y este es el único conocido mira ha cambiado la táctica ha quitado un centrocampista y ha puesto un delantero por ahora parece ser que tampoco está teniendo mucha suerte en los fichajes porque está más o menos igual que la temporada pasada bien perdió las dos finales la de copa y la de champions pues le está bien merecido por hacerme perder la liga pues bueno ese es el único jugador así conocido en ese es el único jugador conocido en champions que me ha tocado he vendido unos cuantos por eso mi plantilla está más reducida he vendido unos cuantos jugadores la verdad es que a ver si quiero si pretendo fichar por lo menos tres jugadores más necesitaba necesitaba deshacerme de algunos porque necesitaba dinero y estoy acumulando porteros que parece que los colecciono pero no este lo voy a vender también ahí toca este lo voy a vender y y y bueno lo que sí que me he quedado ha sido casi sin delanteros delanteros voy a tener que fichar alguno de todas maneras tengo que fichar alguno porque no voy a tener a risaliti de suplente además cuando suba 54 le le pondré alguna habilidad para hacer y que no suba más y así la temporada que viene lo puedo vender en subasta y un jugador con 27 años 54 de media y la habilidad de lanzador de faltas supongo que que conseguiré sacarle un buen precio increíble 83 goles creo que es el jugador que más goles no me acuerdo donde estaba aquí vale esta asistencia risaliti y goles risaliti 106 y 119 y participaciones risaliti pues ese jugador es el que yo tengo pensado uy me acuerdo de este jugador de monsterman gran jugador en mi equipo racha de imbatibilidad 38 partidos eso va a ser eso va a ser difícil de superarlo ya y racha de victorias 30 también va a estar complicado superarlo pero bueno bueno pues eso ha sido todo por hoy mañana juego tempranito a las 11 y 22 lo que me deja todo el día para bueno para fichar jugadores y para preparar el equipo para para la liga a ver a ver que liga me toca esta temporada por cierto al final nos conseguimos mantener en platino en asociaciones conseguimos que no lo marca pero conseguimos 1.353 puntos o sea por 3 puntos conseguimos mantenernos en platino menos mal porque esos 100 tokens la verdad es que la verdad es que vienen pero que muy requete bien la final fue bueno en la final ganamos sobradamente no se han conocido ninguno menuda táctica yo dudo que con esa táctica esa táctica un solo defensa merece la pena esperar para ver qué tal está la posesión en este partido porque el tío tiene buenos jugadores incluso tiene muchísimos mejores jugadores aunque juegue con una táctica rara pero no creo que con esa táctica juegue normalmente porque es con este equipo que es claramente inferior y tampoco bueno si la posesión la tiene la tiene muy favorable pero simplemente por la superioridad que tiene de equipo no porque no porque sea vamos no porque no porque la táctica esa sea buena bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os sigan gustando los partidos y hasta mañana no porque Gracias por ver el video.